Era el momento en que, previo al festejo, estaban realizando algún tipo de sorteo, todavía faltaba un tiempo para que comenzara la fiesta de la bendina del Departamento de la Paz y ante las primeras ráfagas de viento y la tormenta eléctrica que se avecinaba, lo que se hizo inmediatamente fue desalojar el previo Juan Domingo Perón para que se desalojara con tiempo y con normalidad. De hecho, no hubo ni heridos ni ningún tipo de afectados por esta tormenta en este predio enorme con esa gran cantidad de gente, que no solamente es la gran cantidad de gente que va de público, sino la gran cantidad de gente que va detrás del escenario, equipos artísticos, técnicos y demás. La cantidad de carpas que se ubican en el predio, porque estas carpas funcionan de camarines o de comedores para que los artistas puedan cenar, comer. Las imágenes del viento eran tremendas. Cuentan que sostenían la carpa como podían, porque el viento llegaba a levantar estas estructuras enormes de las carpas con posibilidades de levantarla y llevarse alguna de estas carpas, dar la vuelta, no llevársela. Pero sí, se volaron las sillas, que son sillas plásticas y muy livianas. Muchos gasevos de todo el sector gastronómico y del sector de artesanías. Ahora, ¿no es básico consultar el pronóstico por la seguridad de la gente? No es la primera vendima donde suceden este tipo de situaciones. Bueno, en Capital no se cayó parte del escenario en alguna oportunidad. En Capital una vez se voló el techo, un escenario gigantesco. Sí, recuerdo. Fue en el parque central. No se esperaba la tormenta. De hecho, Capital lo que dijo en ese momento era que el pronóstico que tenía era que podían venir algunas ráfagas de viento moderado, pero no había tormenta. Y en esa oportunidad se desató, yo estaba ese día en el predio, en una milésima de segundo, se desató una tormenta con vientos huracanados que de verdad era inusitado en la provincia de Mendoza. Creo que acá debe haber sucedido aproximadamente lo mismo. De hecho, ayer era llamativo como muchos de los eventos que se estaban haciendo, por ejemplo, en el radio de la ciudad de Mendoza, se empezaron a suspender con tiempo. Ya a seis de la tarde se estaban suspendiendo eventos que iniciaban a las 20 horas por el miedo de este pronóstico bastante desalentador con respecto a tormenta. En Capital llegó un poco más tarde, llegó en horas de la noche. Aquí en La Paz fue ya cerca de la tarde. Reprogramada para hoy, la fiesta. Vendimia departamental, entonces, reprogramada para esta noche. Hasta ahora, sin ningún tipo de cambio, pero esta noche La Paz tendrá la celebración de su fiesta y elección y coronación de su reina. Muy bien.